Mi nombre es Marcos Martínez, soy integrante del nuevo partido de la FARC. Mi vida en la FARC, ingresé cuando tenía 15 años a la guerrilla. Aproximadamente tuve por un espacio en la confrontación de 23 años. Mi nombre es Marta. Mi ingreso a la fila viene por la violencia que se vivía en ese entonces. Mi familia fue desplazada, mi padre fue muerto por los paramilitares. Entonces yo me fui hacia Potrerito a refugiarme donde la abuela. Pero allá también llegó la violencia y acabó con el cacerío indígena. Y fue donde me tropecé con la guerrilla. Y ya de ver que el ejército por un lado, los paramilitares por otro lado, me llené de mucho miedo. Y vi que mi única opción era la FARC. Y me uní a ellos hasta hoy. Estamos aquí desarrollando actividades agropecuarias en esta granja que la hemos denominado Granja Integral por la Nueva Colombia. donde nos hemos reunido pues o ampliado todo el trabajo de proyectos y que continuamos pues con la actividad esa cohesionada, pero ya no en actividades de guerra, sino en actividades agropecuarias. Aquí tenemos cultivo del plátano, guineo, pero hemos cultivado tomate, hemos cultivado ají. Aquí en esta granja actualmente tenemos 42 personas que somos los que tenemos un plan de trabajo. Hemos fundado esa cooperativa que se llama Compascol, que a pesar de ser una cooperativa joven, es una cooperativa que ha venido tomando fuerza y que todo este apoyo que hemos recibido de Naciones Unidas ha impulsado que esta cooperativa haya resuelto algunos problemas. Estamos participando en la inauguración de una cooperativa que realmente trae a los ex-combatantes en la zona territorial de la reincorporación en el norte de Colombia, donde muchos de los ex-combatantes en esta zona vienen a una cooperativa para proyectos agropecuarios que van a ser sus nuevos medios de vida, sus nuevas viviendas y sus nuevas fuertes de ingresión. Actualmente tenemos, como te comentaba, tenemos un convenio firmado con el PMA. Estamos abasteciendo 24 escuelas del municipio de Fonseca, alimentación para los niños. Actualmente estamos abasteciendo con tomate y guineo maduro. WFP ha apoyado esta cooperativa para mirar cómo vender sus productos. Empezamos a buscar diferentes oportunidades de mercado y ayudarlos a conectar su producción con mercados establecidos con concreto. La otra cosa que nos ayudamos a hacer es identificar los precios correctos, porque una de las cosas que nos dijeron es que no tienen experiencia con identificar el precio correcto, lo que es su precio correcto, lo que es su precio correcto, lo que es su precio correcto. Así que también ayudamos a hacer este tipo de análisis. Pero sí muy agradecido con Naciones Unidas, porque desde que se inició este proceso, todo el tiempo nos han acompañado y nos siguen acompañando. Con la ayuda de ellos y de todos nosotros hemos logrado sacar adelante la cooperativa con PASCOL. El verdadero camino de la salida, digamos, de este conflicto por 53 años era una salida dialogada. Y hemos apoyado y seguimos apoyando este proceso porque entendemos que esa es la realidad. Que con violencia no se logra nada. Hemos venido con esa disponibilidad de aportar lo mejor que tengamos. Gracias por ver el video.